Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Miren pues muchachos, va una boquilla silbido, ahí está la platica, la anticipo, me hacen el favor y la cuentan, si todo está bien, como dice mi mamá, la plata es para contarla, me firman aquí este recibito listo. Ay Camilo, de verdad muchas gracias, con esto nos arregló el año nuevo. No, 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 eso sí me hacen un favor, no se me van a enfiestar mucho, porque mañana hay que madrugar y toca cumplirle a don Jaime. Por mí no me preocupe Camilo, que yo me acuesto tempranito. Ah no, 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 pero maestro, tampoco es para tanto, es 31, hay que disfrutar, pero pues con moderación. No, yo hace mucho no celebro un 31 de diciembre. Celebrar, celebrar, nada, nada, lo que pasa es que uno se tiene que ir a dormir, imagínese, yo me tengo que ir a acostar al robo. Pero si el niño puede celebrar también, o es que ustedes no pasan con las familias, con los papás, en las casas, comiendo, bailando, no. Familia, oigan al otro. No mi hijo, toda mi familia está marinilla y si acaso llamarán por allá de vez en cuando, cuando se acuerdan de uno. Ah, si eso a veces es mejor que ni llamen, porque mi papá aparece todos los fines de año borracho, a chillar, a joder, a romper todo. O sea, ya. Yo tampoco es que haga mucho, saben que yo llego un asientico a la terraza allá donde yo cuido en la comunidad y me pongo a ver la pólvora y ya. Oigan, no, pero qué tristeza, muchachos. ¿Cómo así? ¿Nosotros siempre divirtiendo a todo el mundo y ustedes sin celebrar? Ah, no, te voy a... No, y yo con este fiesto no, no, que me voy a armar aquí en la casa, no, es que ya no voy a poder parar de pensar en ustedes, de verdad. No voy a armar fiesta. Es que sí voy a hacer fiesta, voy a desbaratar el barrio, la cuadra, todo. Mire, eso, compré unos pernilotes como los de doña Laura, la de aquí a la vuelta. Ah, mire, eso, tengo natilla, buñuelo, tengo arepuelas, tengo porro, para que bailemos todos toda la noche. Eso tengo... Es que ¿saben qué, muchachos? Quedan oficialmente invitados a la fiesta de 31 de esta casa. Sí, señores. Ahorita paso por esos perniles. Claro, mío, como siempre. ¡Ay! Mi hermano. Nadie. Oye, tú eres el único que se pone a hacer fiesta y sin billete, ¿no? Y te está gastando del anticipo, brother, pilas. Eso no pasa nada, Juancho. ¿Cómo así que no pasa nada, mi hermano? Si es que la plata uno la tiene que ahorrar para tener su fondito. Venga, yo le digo una cosa, si la plata no es para darle gusto a la gente que uno quiere, entonces ¿para qué es? Más bien, venga y me acompaña, que esos perniles están como para chuparse los dedos. Venga, hágale. Amá, venga, que Camilo viene con un montón de cosas. Uy, ¿por qué no vamos a hacer una fiesta buena en esta casa? Claro, pero cuidadito ya, ¿no es como invitar al perro y al gato mío? Ay, ¿cómo así entonces? Ah, Camilo, no puedo invitar a personas. ¿O qué? Claro que sí, si quiere invitar a Tomé, Gin. Ay, Camilo, no te gustes, eso es exagerado, a ver. No, no, mamá, 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 mire que ya tengo bozo, no, no, no. Ay, que ya, sí. Estelita, 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 Estelita. Venga, ya, ya, va. Vamos a comer, sí. Ves, yo sé que vas a hacer fiesta y no me vas a invitar. Vos sos la primera invitada, pero como no confirmás, todavía estás a tiempo. Ah, pero entonces, así sí me animo. Sí. Oiga, pero me tienen las uvas. Sí, y usted se pone los calzoncitos amarillos. Veste, respetame. ¿Qué? Pero yo le estoy diciendo que vengan pelotas o que me los muestren, no. Óyeme. Cuidado y esto. ¿Aquí? ¿Me quedo acá, sola? Sí. ¿Cómo le va? Vienes, mamá. Don Nicolás, buenas noches. Cómo le ha ido. Doña Josefina, ¿cómo está usted? ¿Tambiénlita? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué hombre maestro. ¿Qué ha habido, hombre? Más de bien. ¿Qué queda muy ocupado? Ah, pues aquí tratando de animar la noche más triste, ¿no? Sí. Ay, pero ¿por qué, maestro? ¿Qué le pasó? Disculpe, maestro, que es mi suyo. Siga, doña Josefina. Nos vamos a animarnos, ya hablamos. Siga, hombre. Permiso, pues. Problemas, Danielita. Problemas que nunca faltan. ¿Y con la orquesta o qué? Sí, sí, señora. Maestro, ¿le parece si esperamos a que pasen las fiestas y yo hablo con la junta y solucionamos lo del patrocinio, quiere? Ah, bien, sí, señor, cosa que yo le agradezco. Eso sí, le voy a rogar que, por favor, lo mantengamos de la manera más confidente posible. Por supuesto, señor. Gracias, gracias, niño. Nos vemos, maestro. Bueno, Danielita. Que solucione, pues, las cosas. Ah, gracias, sí, señora. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, ¿sabes qué? ¿Qué? Voy a ir a saludar a alguien, listo, ya voy. Dale, nos vemos, pez. Listo. Salud, mi hermanito, porque lo que no se hizo, no se hizo. Todo se acabó. Juancho. ¿Qué hubo? ¿Y esa cara? ¿Por qué estás como toda chico palado, ah? No me cuacuare chico palado, no. ¿Quién va a estar a chico palado al verte a ti, Danielita? Más bien, cuéntame qué, tú. ¿Por qué? Porque estás tan desaparecida, ¿dónde estabas, ah? Ay, Juancho, estaba, estaba metida en la finca de mi papá como con un problema que me tiene como tan achantada. ¿Y eso? ¿Qué situación? Pues, si quieres, papá, cuéntame, yo te puedo ayudar, ¿no? Viejo Moncho, ¿qué quieres? Lo de siempre, señorita Daniela. Sí, Moncho, gracias, por favor. Tú sabes cómo es conmigo, papá, está todo bien. Bueno, entonces, ahora sí, cuéntame. Es que, ¿vos te acordás que yo la vez pasada en la finca de mi papá, te hablé de un músico, pues, que me gusta mucho y que estoy como muy interesada en él, ¿cierto? Ajá. Bueno, lo que pasa es que como hoy es 31, pues, a mí se me ocurrió... Ay, no me parezco... Dime, dime, Dani, ¿qué se te ocurrió? Cuéntame, cuéntame. Gracias, Moncho. Ay, Juancho, que se me ocurrió, pues, verlo y buscarlo, porque como hoy es año nuevo y yo sé que él también, pues, tiene como un problema que lo tiene como aburrido, pues, a mí se me ocurrió la idea como de verme con él, ¿cierto? Pero, bobadas mías, no me pares bolas. Yo estoy seguro que... que él va a estar muy, muy feliz de pasar el fin de año contigo, estoy segurísimo. Ay, Juancho, definitivamente vos... Me pasas los mejores consejos, ¿cierto? Yo sabía que yo no me equivocaba si te he contado. Nos vemos luego, ¿este? Gracias. Nos vemos ahora, Danielita. ¡Dá! ¡Opa! ¿Eso qué fue? ¿Cómo viste eso, mi hermano? ¿Ah? Pico los ojos clariticos, papá. ¿Sabes algo, mi hermanito? Dígalo. Cuando una puerta se cierra, mi hermano, una ventana se abre. Eso es así. Y esta ventana está apuntando directico al cielo, mi hermano. ¡Ah, se me compara! Que dos fue filósofos para echarnos un trañito. Ay, Lucho, qué pena con usted mandarlo a llamar así tan de afán de un momento a otro. Es que necesito que me haga un favor, necesito que me lleve a un lugar. Dígame a dónde más, señorita, no se preocupe. Pero, ¿qué pasó? ¿Usted no se iba a quedar toda la fiesta? No, no, Luchito, es que necesito que me lleve al barrio. ¿Al barrio ahora? ¿Está segura? ¿Y qué va a decir don Nicolás y doña Josefina? No, 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 Lucho. Mi papá y mi abuela no se pueden enterar. Si ellos les llegan a preguntar, usted les dice que me maluqueé, que me enfermé, que usted me tuvo que llevar a la casa. ¿Listo? ¡Ay, María, Camilo! Cuando usted vio que iba a hacer una fiestita, no dijo que iban a botar por la casa por la ventana. ¿Cómo? No, cuando yo le diga, hermano, es porque es así. Muchas gracias, Camilo. Toma, eso sé cómo le ocurre. La fiesta ya está organizada, yo simplemente los invité. La ilusión, Camilo, se lució definitivamente. María, Camilo, vos sos un ser de luz. Sí, porque es que te salvaste a más de uno acá al pasar esta noche íngrimo. No, usted tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo, que esto ya estaba, es para ustedes, para que compartamos, para que lo pasemos bueno. Muchachos, a ver, Camilo, un traguito pues para que se pongan en ambiente. ¿Les parece la fiesta que mi hermano organizó en un par de boliones? Porque es que esta mañana esto estaba pero triste, eso parecía como un mico recién cogido, ¿yo? Oiga, venga, Camilo, ¿por qué nos diga otra cosa? No, no es eso, no es eso, no es eso. ¿No es qué? Esta fiesta Camilo lo organizó para nosotros. Para que no pasáramos solitos, ¿cierto? Salude, Eva. Salud, salud, salud. No, 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 tampoco es así, es simplemente pues que yo quería invitarlos, no es que no tuviera nada, compré un poquito más de cosas, ya. Ay, qué estrella, hija. ¿Qué merece? Ay, usted, me está empezando a caer bien, ¿escuchó? Sí, bueno, 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 ya, vayan a disfrutar, vayan a disfrutar, a pasarla bueno. Ahí tienen todo, ¿listo? Ay, mirá, ay, por qué, Rosarito. A ver, esto es para todo. ¿Usted por qué tiene esa cara? ¿Usted está triste? No, usted, ¿por qué dice eso? ¿Cómo que por qué? Usted, mira en un espejo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Rosarito? Es que, es que no pude encontrar a Martica, yo sí quería como que ella compartiera con nosotros y no, se desapareció. Ay, salud, salud, pues, salud. Ay, no, esto es triste. Sonría, sonría, yo quiero perdir. Hola. Hola. ¿Usted es? ¿Qué hay? La amiga de Camilo, ¿cierto? La del festival. Ah, sí, ¿cómo está? ¿Y a usted cómo le dijeron que se tenía que venir vestida? ¿Como una modelo de revista? ¿O qué? Si esto apenas es una fiestita de año nuevo, mirá. Ah, lo que pasa es que yo estaba cantando en el club, ¿cierto? Y, pues, usted sabe que, pues, uno se tiene que ir elegante a si esté cantando con la orquesta, ¿cierto? Eh, pero usted también está muy pispa. Ah, sí, yo sé, gracias. Ah, bueno. ¿Va para dónde, Camilo? ¿Eso también va? Sí. Ve. Ah, ¿vamos entonces? No, vamos. Pues, sí. No. ¡Martica! ¿Qué hubo, Camilo? ¿Vos no sabes todo lo que te busca dónde andas? ¡Mete aquí, alegría verte! A mí también me da mucha alegría verlo a usted, ¿eh? Hola, ¿qué hay? ¿Y yo soy transparente o qué? ¿Qué no me va a saludar? No, 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 mi hija. ¿Cómo que transparente? Mira este par de bizcochitos. ¿Quieren que hagamos un reina o qué? Venga, les damos pique, ¿sí? Venga, y entramos para que vean dos mamacitas de verdad. A ver, Camilo. Te quiero que yo pueda entrar solita. Ah, sí, yo también, Camilo, no se preocupe. No, pues, yo también. Mira, pues, es que vos hubieras visto a Janet como la miraba. Eso no, chorrió la voz cuando la vio. Eso quiere decir que la molonaza también le gusta. Ay, Estela, ¿sí por qué me va a dejar de dar tantas vueltas en esa cabeza? Si Camilo se muere por usted. Bueno, aunque, pues, usted sí debería de preocuparse, porque es que yo veo que está se vino como con toco, con bonerito acá y, no sé, una cosa. Yo creo que, que esa niña Estelita y Camilo tienen algo, ¿cierto? Ay, la piché. ¿Le gusta Camilo? Ah, pues, pues, sí. ¿Y qué? Ah, no, y nada, me parece buenísimo que le guste a mi hija. No es que ahora uno no puede mostrar, pues, lo que uno siente. ¿Qué tal es? Ah, no, 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 es que eso era antes, Rosario, ya, ¿no? Ya uno puede mostrar todo lo que quiere, lo único es que, pues, si ellos dos tienen algo, yo, pues, yo ahí no me voy a meter. Ah, no, no. Estoy tranquila, que ahí no pasa nada. ¿Usted se puede meter? Ay, ¿sí era? Sí. Hoy quiero gozar, quiero vivir en Sal Cipuedes. Ah, tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ah, ven, venideras de corazón a Sal Cipuedes. Ah, y tú cantarás con gran amor a sus quereres. Ah, eres muy lindo, Sal Cipuedes, y me olvidaré que tu recinto muchas veces te alegría, canté. Eres muy lindo, Sal Cipuedes, y me olvidaré que tu recinto muchas veces te alegría, soñé. Sal Cipuedes. Tierra de amor, Sal Cipuedes, por ti soñé. Sal Cipuedes. Bella mansión, Sal Cipuedes, tierra de fe. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Música de mi tierra! Para que no me olvides. Eres muy lindo, Sal Cipuedes, y me olvidaré que tu recinto muchas veces te alegría, canté. Eres muy lindo, Sal Cipuedes, y me olvidaré que tu recinto muchas veces te alegría, soñé. Eres muy lindo, Sal Cipuedes, y me olvidaré que tu recinto muchas veces te alegría, soñé, 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 soñé. Porque, pues, porque, porque yo, a mí se me había olvidado darle las gracias, ¿cierto? Por meterme en el grupo y también porque, pues, no nos habíamos despedido bien la vez pasada, ¿cierto? Y, nada, pues, yo le quería dar las gracias, pero no me imaginé que tuviera semejante fiesta. Ah, ¿qué tal es? Estoy impresionada. ¿Estás bien? Sí, buenísimo, yo me voy a tocar violín al otro lado. ¡Tambor, Rosario! Pues ya no se tiene que despedir, sino que saludar. Ah, y no importa que no se está disfrutando, sino llegar a tiempo. Mira, si necesitas algo, eso es lo que me lo digas, y ahí mismito, soy un servidor más. Ah, muchas gracias. Y otra cosita, tenés que darme un número de teléfono, pues, porque conseguirte, eso sí es muy complicado. Sí, sí, lo que pasa es que, imagínense que en mi casa no nos han puesto el teléfono todavía, pero yo tengo un vecino, se llama Lucho. ¿Tienes dónde anotar? Ah, sí, Milagos. Para que me llame allá cuando me necesite. Yo te hago una preguntita, de verdad. ¿De verdad vos no nos vas a acompañar en la gira? No, es que no puedo. Pues yo de verdad sí quisiera mucho, ¿cierto? Pero es que ya tengo un compromiso con otra gente. Sí, y mejor cuando lleguen me echan, y así de pronto puedo seguir en el grupo. No, qué falla. Qué falla, porque es que yo cómo voy a hacer para vivir sin vos, pues, extrañándote tanto. Y todos los del grupo, es que vos no sos cualquier tecladista, vos sos la mejor tecladista que yo he conocido en toda mi vida. ¿Y ustedes de qué tanto hablan, pues? ¿De trabajo? Ay, no sean jartos. Eh, estamos de fiesta, ¿no? Más bien caminé a bailar mi cama. Sí. Ah, ah, bueno, 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 ya. ¿Usted qué? ¿Cómo lo dejó ir? No, es que yo no la dejé ir, ¿no? Es que ella vino y se lo llevó. Vino y se lo llevó, ¿y usted lo dejó ir? No, mija, despierte, va usted, voy yo. No, como así, ¿no? Ay, estrellita. Es que mirá que nadie me ha sacado de bailar hoy, ni que era la más fea de la fiesta, si no, no camina, vale conmigo, una cancioncita. Eh, mire. Ah, pero es que acabamos de empezar a bailar. Ah, pero ya pueden acabar de terminar. Eh, si quiere, venga, yo bailo. Y ya, ya, tenemos toda la noche. Sí, toda la noche, famé una. Sí, una, venga. Sí, ¿qué haces ahí? ¿Bailando? Ah, casi no, vea. ¡Mona! ¡Mira! ¡La que le cayó! ¡Va a ir con el medio! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! Vea, yo te voy a comer también. Báilame en frente al mundón, estás bailando. Ay, no, 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 no. No, tranquilo. Está bailando muy bien. ¡Enfrente, monillo! ¡Ay, baile, baile! ¡No, no te voy a bailar! ¡Venga, venga! Igual las dos. Es que no se da cuenta que yo estoy acá. Ay, sí, sí. Y se miran y todo. Ay, miren. Venga, las manos un poquito más que yo quiero. Ay, venga. Ay, qué pena. Estamos faltando. ¿Qué tal este? Cambia o no mimos. ¿Qué es eso yo mismo? ¡Vamos a los piachos! ¿Qué es eso? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres. ¡Venga, está ahí! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Oiga, oiga. Feliz año, mucho rico. Los latinos este año viajan porque viajan. Yo no soy usted. Con otro vamos. Camine, camine. ¡Vale, Charito! Romero, camine, camine. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tiene ahí la cabecilla? Toma el lindo. ¡Feliz año, doña Maruja! ¡Feliz año, mi hijo! Permisítame, le doy un momento con el muchacho, ¿sí? ¿Dónde me llevas? Le voy a dar un año nuevo que no me olvida. ¡Ay, doña Maruja! ¡Feliz año, mi amor! ¡Ay, cómo es! ¿Está contigo? Sí, sí, ama. ¡Dia Maruja, perdón! ¡Ay, yo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, doña Maruja! ¡Ay, feliz año, mi amor! No, doña Maruja, ¿usted ha visto a Camilo que es que no lo veo por ninguna parte? Ah, yo creo que él se fue a... a quemar, a ayudar. Yo no sé, a ver, quemar el año viejo. Ah, bueno, Liz, voy a dejar esto por aquí. Ahorita nos vemos, Maruja. Toma, hermano, ¿bien? ¿Entonces? Abri, dame un roncito ahí, a mi favor. Lo de siempre, campeón. Gracias. Pero, hermano, ¿cuándo te acortaste de mí? Yo soy amigo de Daniela, nos conocimos en su finca. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? No, más de bien, ¿querés uno? No, ya, ya pedí, gracias. Ah, bueno, más me rinde. ¿Oíste? ¿Vos no has visto a Daniela? Ando buscándola y la tengo toda molata. ¿Y yo cómo? ¿Por qué vas a ver de Daniela? Ah, no, no, por preguntar. ¿A qué, hermano? ¡Ah, que sí, qué! ¡Ey! ¡Qué, qué hubo! ¿Cómo les fue, pues? Ah, bien, el otro año le damos la vuelta al mundo en ocho días. Ah, eso sí, eso espero. Oiga, ¿ustedes han visto a Camila? Ah, sí, está por allá. ¿Por allá? Sí, sí. Oiga, oiga, pero quiere que le diga una cosa de verdad, es que está muy bonita hoy. Parece un regalito. Gracias. Felicidades. Chao. Ya, Camila me va a comer buñones, Camila, Camila. ¡Muña Marúa! ¿Alista ese? ¿Cuatro? Sí. Sí. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde vas? ¿Encontró a Camilo? Sí, pero creo que llegué muy tarde. Tarde, ¿no? ¡Felizan! ¿Tarde pa' qué? ¡Por empezar la fiesta! No, es que... Ve, hagamos una cosa, por favor, me despide de todos, ¿sí? Yo quiero llegar a mi casa antes de las 12. Entonces, ahí la dejo, ¿sí? ¡Felizan! Igual, mona, cualquier cosa me avisa, ¿oyó? ¡Felizan! 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 Bueno, y un teléfono, ¿sabes dónde puedo conseguir un teléfono? ¡Felizan! ¡Felizan! Bueno, muchísimas gracias. ¡Felizan! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así, señorita Daniela? ¿Pero vio? ¿Sí vio que yo se lo advertí que no se fuera para allá? Mire, póngame mucho cuidado. Quédese ahí donde está, ¿sí? Yo ya salgo pitado para allá y la recojo. Sí. Sí, por eso, pero tranquila, mire. Escúcheme, escúcheme, no se mueva de dónde está, que eso debe estar lleno de borrachos. ¿Listo? Sí, ya salgo, pues. Y a mí. Polucho. ¿Dónde está Daniela? ¿En qué lío se metió ahorita? Ave María. Yo sé que usted no me va a decir nada porque lo único que hace es alcahuetear a la niña, ¿cierto? Pero usted verá. O me cuenta el chistecito a mí, o vamos los dos a donde don Nicolás se lo cuenta a ver si se ríe. ¡Bueno, bueno, 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 gente! A ver, vamos a tocar un ratico. ¡A más! ¡A más! Rosario. Ah, usted dice, la pasas comiendo. Sí, pegándole a la dieta. Eh, ¿has visto a Martica? Ah, sí, ella se fue. ¿Se fue? Ni se despidió ni nada. Ah, no, es que ella le dio cosas que la pasaran a molestar. ¿Qué quédese? ¿Qué quédese? ¿Qué quédese? Montico, Montico, Loquillo. Yo sí quiero que si nosotros nos vamos a tirar puesta cantada, se la dediquemos a la pachamama. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Le damos? Bueno, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! 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 Lloro, por quererte, por amarte y por desearte. Lloro, por quererte, por amarte y por desearte. Lloro, ay, cariño. Charly, ¿usted qué está haciendo acá? Feliz año, mi amor. No me vas a darle un besito. Qué pesar que me tenga que ir, Cami. ¿Cómo? Sí, pero es que voy a ir a darle una vueltica a mi mamá, que no sé cómo está. Pero espérate un momentico, ¿no crees que te acompañe? Ah, mira, aquí yo acá sí me voy a dejar ir ahí. Ay, pues yo sí quiero otro de esos besitos que vos me diste. ¿Acompañarme? No, pero es que mira que, mira toda la fiesta que armaste y pues toda la comida y están aquí tus amigos y tu mamá. No te preocupes que yo voy solita. ¿De verdad? Sí, 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 no te preocupes. Chao. ¡Feliz año! ¡Mona! Héctor, ¿vos qué estás haciendo aquí? Perdóname, por favor, es que yo no sabía qué más hacer, no sabía qué más decir ni nada, porque es que estaba muy preocupado, entonces yo lo que hice fue... Lucho, ¿en qué habíamos quedado, ah? Qué pena, señorita Daniela, pero don Héctor me oyó hablando con usted e insistió en acompañarme. Por favor, ahora no lo acabas con él, por favor, ¿sí? Bueno, ya, señores, cálmense, no pasa nada, vamos mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Lucho! Bueno, entonces, feliz año, señorita Daniela. Gracias por todo, Luchito. Feliz año, Héctor. Feliz año. No me tranquilo. Entonces. Entonces. ¿Le vas a contar a mi papá? Ay, María, es como si te ocurre que yo le voy a contar qué a tu papá. Vos sos la que tenés que contarme a mí, a esa banda con la que estás tocando. Pues es que eso ya no va más. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no, porque... Pues imagínate qué van a hacer disque una gira por un montón de pueblos. ¿Y? Pues vos sabes que mi papá nunca me dejaría hacer algo así. Ay, bonita. Entonces me tocó decirles que... que me buscaran un reemplazo. Oíse. ¿Está hablando el rey de Roma? Ay, ya está bien. ¿Qué más, pues? Qué bueno. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Usted a dónde fue que se metió? Bueno, lo que pasa es que Daniela se puso muy maluca. Y mi amor nos vinimos para acá, ¿sí? Ah, bueno. Pero si está con vos, no nos quedamos tranquilos. Ay, lo hice bien también juntos. Mira esa pareja tan bella que hace. Bueno, yo te dejo, Héctor. Muchas gracias por todo. Es que estoy muy maluca, de verdad. Entonces nos vemos adentro. Sí, vaya, mi amor. Yo ya la acompaño. Gracias, ya. No, no, no. Gracias, Exo. Eres un sol de verano. Con todo gusto. Qué bien. Con todo gusto. Ya, 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 ya. ¿Qué es usted? Gracias. Eh, uno, papi. Vamos. 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 Ay, míralo. Dios me la proteja. Chao, lo que yo. Vamos para la comunidad si quiero. ¿Cómo? Jason, me alegra de lo hermano. Evita. Eh, usted solo comiendo, ¿no? ¿Qué? Chao, Javián. No, 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 venga. Ay, no, precesela. No, no, no. Chicharrita la desbarata. Venga, chicharrita de meso. Camilo. Maestro. Hasta nuevo. Joven aún. Bonita. ¡Espio, Cami! ¡Feliz año, mi hermano! ¿Qué más? ¿Bien o qué? Hola. Pero, ¿qué es hipotefara, mi hermanito? Es que es peluque. Pero usted tranquilo que yo aquí le dejé lo suyo. Para que disfrutemos. Venga a ver, a brindar. ¿A brindar, papá? Sí. Mira, empátela. Papá, que Dios me lo bendiga. Que se me le cumplan todos los deseos. Y feliz año, mi hermano. Feliz año, Banchito. Lo mismo para usted, hermano. Que todo se le cumpla y que ese grupo, pues, para Estrellato. Claro que como que no arrancamos muy bien, mi hermanito. Que lo decís por Janet. Sí, sí, por ella y... ¿Te acuerdas a Peladitas hasta la monita? La que me llevó a la finca. Sí. Mi hermano se desapareció. Se fue, papá. No volvió a aparecer ni una olada ni nada. No, y sabes que yo también ando ahí como todo cabezón. Que como que Martica no va a poder ir a la gira. Ay, mi hermanito, te salió falseta. No, 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 no. No. Simplemente que tiene ahí como unos compromisos familiares. Como que está enredada. Yo no sé. Y es que... No, es que eso no es lo mismo. Porque esa muchacha es demasiado buena para tocar el órgano. Es que de verdad es muy talentosa. Hermano. Tú sabes que yo te conozco a ti bien porque eres mi brother. No será más bien que tú lo que le estás metiendo corazón a esa pelada. Ay, papá. Y andas todo engañado ahí con las dos. Ay. No, 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 no. Espérate un momentico que así empiezan los chistes cosillas malucos. No. Ya probé este pavo. Ay, Camilo, de verdad, yo lo siento mucho, pero es que... En serio, yo no los puedo acompañar. Por eso es mejor que llame el reemplazo. A ver, espérate un momentico, Martica. ¿Y vos por qué no vas a ir? Mira, que esto es una oportunidad muy grande que tenemos todos y además la necesitamos. Yo sé. Yo sé, Camilo, y créanme que a mí nada me gustaría más que acompañarlos, pero es que no puedo, se lo juro que no puedo. ¿Pero por qué? Es complicado y ahora no puedo contarle. A ver, un momentico. ¿Y fue que a vos te disgustó algo del grupo, de lo que pasó, del ambiente, de qué? No, no, nada. Al contrario, yo me he sentido muy bien tocando con ustedes. Bueno, ¿y entonces? Mira, Martica, que es que sin vos este grupo no es lo mismo. Vea, yo estoy segura que usted va a encontrar el mejor reemplazo. Y bueno, nada, pues que les vaya muy bien, va a ver que les va a ir excelente. Bueno, pues la voy a extrañar mucho. Si te puede, pues todos los del grupo. ¿Listo? Camilo, es que hay una cosa que yo quería... No, mentiras, nada. Que le vaya muy bien, ¿o yo? Adiós. Ay, mi amorcito, usted me está llamando seguido para yo saber que están bien, ¿sí? Claro que sí. Ay, hermanito, me va a hacer mucha falta yo. Aunque, bueno, también voy a descansar de esa regañadera suya. Ah, no, ni crea, me hace el favor y se comporta. Cuidado, mamá, me dice. Con toda, papá, con toda, ya sabes, ¿no? Sí, Dios te bendiga. Bueno, muchachos. Espérate, Loquillo, más. Vea, Loquillo, le presentó a Giorgio, ¿sí? Nosotros nos conocemos desde Chirriquiticos. Él estudió conmigo en el conservatorio y ahí donde lo ves un duro de los teclados. Y este se estudió con usted en el conservatorio. Musiquita clásica y ¿qué tal? Pues sí, porque cara no tiene. A ver, a ver, a ver, Chopper. Un poco de respeto, sí. Que aquí donde lo ven, Giorgio y yo éramos los más juiciosos de la clase, ¿sí o no? ¿O es que acaso qué, Camilo? ¿Usted no confía en mi concepto musical para el reemplazo de Martica? No, 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 no. ¿A usted cómo le ocurre? Claro que sí. Y le agradezco mucho. Lo que pasa es que lo único es que nosotros no hemos ensayado ni una sola vez con Giorgio. A ver, Camilo, tenemos que empezar a dejar ese negativismo, ¿sí? Yo ya le dije, él es un músico de conservatorio. Usted le pone una partitura y sale para pintura. ¿Sí? Camilo, me ha quedado. Ahora, arreglemosidad. Me va a seguir acá cargando unas cosas que también. No, de qué se ríe, Costeño, yo... No, mi hermano, el marzo tiene una cara de loco. Eso sí. Pero dale la oportunidad, brother. Uno lo sabe, ¿no? Va y termine talentoso, toque bien. Tú estás así porque Martica no va a tocar. Ay, yo sé, yo sé que sí, mi hermano. Lo que pasa es que no me da buena espina de tal Giorgio, es eso. Oiga, Camilo, ¿no le parece muy raro que Estelita no haya llegado a despedirlo, ¿eh? Ah, no, no, sí, ya, ya. Venga, no le quiere mandar ninguna razón. No, sí, que yo la llamo apenas pueda. Oiga, ¿y no le va a decir que la quiere mucho? Sí, sí, también eso, también. Mira, y el beso. Pero, mi amor, qué bien. Ya va, ya. Y el beso, pues. Muchacho, que me los acompañe, la Biblia Santísima me los cubra con un dinero. Ay, qué lindo. ¿Dónde va el niño? Ay, ya está. ¿Cómo vamos aquí? Dios mío, bendito, ¿qué pasó con la carne? ¡Belina! Usted comiéndose la yuca. A ver, ¿qué pasó con la carne? ¿Es para mañana o qué? Probándole la sal. Pues probándole la sal, muévase, a ver, caramba. ¿Qué es esto? No, 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 no. Por favor, ¿qué más? ¿Qué más, Héctor? ¿Bien? ¿Qué hubo, mijito? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es esta emoción? ¿Qué te provoca? ¿Dónde te querés sentar? No me siento ya. Te voy a sentar, doctor. ¿Qué más? Para que estén bien juntitos. Vení, sentad y ya te la llamo. No, ¿sabes que yo prefiero ayudarle a ella más bien? Sí, ah, bueno, anda pues, anda. Hola, mona. A ver, mija, ¿cómo va con esto? Sí, hola, hola. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo crees? ¿No crees que hable con tu papá para que solucionemos las cosas y no tengas que ser todas escondidas, que es muy malo? Héctor, ¿estás loco? ¿Vos sabes qué edad pasa donde mi papá se entere que yo trabajo en el grupo? Pero de todas maneras, vamos a bregar a convencerlo, digo yo. Ay, Héctor, vos no sabes cómo hacerlo. Él siempre me ha dicho que las mujeres que trabajan en esos grupos son unas fáciles, unas divertinas, no sé qué más cosas. Y donde se entere que yo trabajo en un grupo de esos, ahí sí te cuento de dónde llego yo. Sí, pero de todas maneras, vos no puedes dejar de perseguir tus sueños. Pues sí, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que, pues, ya no hay remedio tampoco porque los latinos se fueron de gira y me consiguieron un reemplazo. ¡Mijos, vengan! Vengan, nos tomamos al grito que ya casi va a estar en asado. Esta fiesta familiar me fascina y como vos ya sos casi de la familia, vení, vení. Mi amor, siéntese el lento aquí, Héctor, es bien sabroso y me lo atiende bien hecho. ¿Qué les provoca? Nos tomamos un ponchecito. ¡Qué, a ver, María! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Espectacularidad. ¿Esto está hermoso? No. Ah, venga, 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 venga. Don Jaime. ¿Qué ha habido un becamilo? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Vea, 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 muchacho. No, 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 esto está espectacular. Es que esto es un espetáculo, es que yo no los voy a traer a cualquier parte. Vea, muchacho, les voy a decir una cosa. Esta gira va a ser breve, es dura, pero si ustedes trabajan con dedicación, con disciplina, con esfuerzo, no van a triunfar, están seguros. Ah, no, es que nosotros tenemos todo eso, don Jaime. Todo lo que usted está diciendo. Es que, es más, nosotros se la vamos a meter toda, ¿cierto, muchachos? Sí, esa es la actitud, es lo que me gusta. Y les tengo una noticia. ¿Cómo les parece que para las fiestas del pueblo tiene como jurado el reino de belleza nada más y nada menos que Toño Fontana? ¿El dueño de Disco Fontana? Como es amigo mío, yo lo invité para que viniera a escucharnos cantar. No, 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 de verdad. No, no, es que, muchachos, si nos va bien, seguro nos grabó un disco, ¿cierto, Jaime? Eso uno nunca está, ¿eh? Ah, no, 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 qué maravilla. Venga, muchachos, venga, les presento el camerino. ¿Dónde es? Venga, 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 venga. Allí, allí, allí al fondo. Muchachos, no me los miren, no me los miren que están casados. Permiso, permiso. No, mire, muchachos, concentraditos todos, concentrados, por favor. Usted también. ¿Cómo es que se llama? Se le sigue. Concentrado, pues, con... Ey, mira, mira, ya, ya. Ey, ay, 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 ay. ¿Será que te puedes fijar por dónde caminar? ¿Ve? Y este niño tiene que estar aquí. Sí. ¿Y por qué? ¿Algún problema? Pues, ¿sabes qué? Sí, porque yo necesito concentración antes de los conciertos y con este niño no puedo. Sí, pues, le va a tocar irse a concentrar por ahí en un huequito, mijo, porque el niño es parte del paquete. ¿No sé cuál es su problema? No, 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 no. Se me calma, se me calma, Rosario. No, por favor, que el niño está durmiendo. Yo lo que menos necesito en este momento, pues, son peleas. Así que me hace el favor y usted también, Yorco. Se me concentra, por favor, y todo. Giorgio. Bueno, Giorgio. Bueno, listo, bien. Vamos a hacer una cosa. Hoy toco por lo que acordamos, pero a partir de mañana, mi precio sube. ¡Eh, Camilo! ¿Y este man qué es lo que creyó, pues, que pone condiciones aquí? Ah, bueno, si no, tú está bien. Y si no, también. A ver dónde consiguiendo un tecladista así de rápido. Mira, 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 Giorgio. Después de la presentación, miramos, arreglamos sus cosas. Pero en este momento, yo necesito profesionalismo. De parte de todos y concentración. ¿Qué no, Rosario? Sí, sí. Momentico. De aquí salimos, mire, para el estrellato. Entonces, se me calman todos y se concentran en lo que tenemos que hacer. Sí, me permite un momentico acá. Tranquilos, yo, yo, yo hablo con él. Tranquilos. Giorgio. Mire, por Buda se lo pido. No me vaya a hacer quedar mal. ¡Buenas noches! ¿Cómo está la alegría? En el gran festival de felias y fiestas, en la caseta Ronicaña, tengo el gusto de presentarles a la orquesta de revelación del momento. Con ustedes, los latinos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Aguzarra! Esto se llama Adonai. Fuente de maestro. Don Antonio, Don Antonio, Don Antonio, Don Antonio. ¡Buenas noches! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Señoras y señores, los latinos. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se borgó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se borgó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¡Ay! ¡Sí, señores! Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? ¿Y no me esperaste, Adonai? Te sigo queriendo, Adonai, te lleves y viento. ¡Y ¡ra! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chicharronzote, qué chicharronzote! ¡Ay, Rosarito! ¡Ay, Machorrito! ¡Ay, Eva! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero sé que tú te tendrás que acordar Ay, yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien, Adonayo ¡Ué! ¡Cózala, cózala y apriéjala! ¡Cózala, cózala y no me esperas, me apriéjala y te sigo pedido ¡Señoras y señores, no latidas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! Ya me había hablado de esa mezcla que tienen ustedes De instrumentos modernos y ritmos clásicos, tropicales Que son una bomba Me parece que funcionan Es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo Mira, cuando termine la gira que está en Medellín Pásese por la disquera y hablamos ¡Claro que sí, sí, señor! ¿Chacho, te parece? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí, señor! ¡Suscríbete!